Por mucho tiempo, la red 5G ha sido un tema de controversias. Su uso en distintos países ha sido regulado y no sin ser cuestionado en muchos ámbitos. Es por eso que hoy en Huella Digital queremos contarte los pros y los contras de la red 5G. Empecemos por los puntos a favor. Una velocidad de red excelente, entre 15 y las 20 GB por segundo. Una mayor seguridad de red resulta más fácil controlar todos los accesos a la red y recibir avisos en tiempo real de cualquier amenaza. La conexión de múltiples dispositivos sin alteraciones en la velocidad de conexión. Un ancho de banda mayor que permite no solo recibir información, sino también enviarla correctamente. La red 5G facilita el uso de la robótica, la realidad virtual, la inteligencia artificial y el internet de las cosas. También favorece la automatización de los procesos y permite las jornadas de trabajo sin pérdidas de tiempo. Para finalizar, el consumo de energía bajará en torno a un 90%, factor importante para ahorrar en gastos mensuales. Por otro lado, estos son los puntos en contra. Hay que aclarar que no se trata de desventajas como tal, sino de incógnitas, dudas y críticas que surgen ante la gran llegada del 5G. Ya que hasta ahora no se ha podido experimentar su funcionamiento. Uno de los inconvenientes derivados de esta tecnología es que su instauración será progresiva. En algunas zonas tardará algunos meses en llegar, lo que siempre es un problema que frena la digitalización. Otra de las principales críticas que ha recibido es que realmente no es una alternativa, sino que su uso se convertirá a la larga en obligatorio. Por lo que habrá que adaptarse forzosamente y afrontar los gastos arriba referidos. Entre ellos, la adquisición de dispositivos compatibles, renovación de computadoras, teléfonos móviles y tablets, lo que implicará un gasto que hay que tener en cuenta. Al final, la conclusión es que la red 5G facilita la conexión permitiendo un uso fluido del Internet de una manera exponencial. Sobre los puntos en contra, tendremos que cambiar progresivamente nuestros equipos y siendo una nueva tecnología, tendremos que esperar para saber si existe algún problema colateral. Entonces ya lo sabes, la red 5G llega para quedarse. Ojalá que esta información haya sido útil para ti. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Hueya Digital TV. Sabes que siempre queremos leerte.